También para todos nuestros amigos que nos están viendo por la tele ahorita También para nuestros amigos de Argentina y Paraguay Para ellos, con mucho cariño Te llamo Para decirte que me marcho Que ya no puedo darte amor Te llamo Perdona si te he despertado O si acaso me interrumpo Acaricias de que estás de un lado Y algo sin duda Que tú has rogado con mi amor Porque al último recuerdo Tal vez no quieres corazón Y ya no sé cómo Por eso mismo yo me voy Amor de tres es un problema Amor de bueno es entre dos Te llamo Esta será mi despedida Solo quería que tú supieras Que tú eres parte de mi vida Te llamo Te llamo Por eso mismo yo me voy Amor de tres es un problema Amor de bueno es entre dos Amor de tres es un problema Amor de tres es un problema Pablo Calderón Para que quiero un corazón Amor de tres es un problema 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 No tiene corazón, ¿para qué quiero un corazón? Si me lo van a lastimar, ¿cómo lo hiciste tú, amor? En el día que dijiste adiós, mi corazón es un dolor No he podido comprobar, me ha ido mal en el amor ¿Por qué quiero un corazón? Y ya no quiero andar guardando penas Que solo para eso me sirve el corazón ¿Por qué si dicen que el amor es hombre? Porque existe A mí siempre me ha hecho sufrir, mi alma se resiste Y ser herido otra vez, no creo que lo aguante A veces pienso que es mejor, no tiene corazón Para qué quiero un corazón Si me lo van a lastimar, ¿cómo lo hiciste tú, amor? En el día que dijiste adiós, mi corazón es un dolor No he podido comprobar, me ha ido mal en el amor Para qué quiero un corazón, para qué quiero un corazón Que solo para eso me sirve el corazón Para qué quiero un corazón Muchas gracias ¿Por qué constituyeran los flores? Yo espero un corazón No creo que soy un corazón Lo voy a pedir